Buenas prácticas agropecuarias, el trabajo de las provincias. Es auspiciado por Singenta, Bringing Plant Potential to Life. Muchas gracias por participar en nuestro panel de BPA del Congreso Maizar 2021. Mi nombre es Lorena Basso y los invito a sumergirse por un rato en el mundo de las buenas prácticas agropecuarias, entendiéndose estas como producir y procesar de una forma segura, sana y que sea amigable con el medio ambiente. Les presento a mis cuatro invitados de hoy y para eso me tomé el atrevimiento de buscar sus perfiles en Twitter. El primero de los participantes es Javier Rodríguez, ex ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, economista y docente de la Universidad de Lanús. Sergio Buso, nuestro segundo invitado, es ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, es nacido en Serrano, esposo de Fernanda y orgulloso padre de Vicky y de Clarita. En tercer lugar, como invitado de hoy es Juan José Bailo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, ex diputado nacional, ex intendente de Gualeguaychú, productor lechero en su actividad privada. Y en cuarto lugar, Daniel Costamaña. Daniel es ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe y es médico veterinario. Muchas gracias ministro por participar en este panel y para comenzar les pediría si cada uno de ustedes nos pueden presentar y presentar a la audiencia que nos acompaña hoy, cuál es el trabajo que se está llevando a cabo en cada una de sus provincias y las últimas novedades que hay en BPA. Muchas gracias y los invito a que puedan compartir con nosotros esto. Si podemos arrancar con el ministro Rodríguez. ¿Qué tal? Bueno, la verdad en primer lugar un gusto estar participando en este evento de MAISAR. Por supuesto, además un gusto estar participando en esta mesa donde me están acompañando mis colegas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y bueno, desde ya agradecerte también Lorena por la presentación. Bueno, para ir directamente al tema de buenas prácticas agrícolas en la provincia de Buenos Aires. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque con respecto a este tema, este año lanzamos el programa de buenas prácticas agrícolas a nivel provincial. Nosotros planteamos ahí, en primer lugar, una interpretación de las buenas prácticas agrícolas que tienen que ver también con un desafío de la mejora permanente. Es decir, que la resolución establece determinados parámetros, determinados criterios que deben adoptar los productores para incorporarse a las buenas prácticas agrícolas, pero también se está pensando que esos criterios se van a ir modificando en la medida en que se vayan alcanzando determinados parámetros. Para ingresar a ese programa, nosotros planteamos dos ejes fundamentales. El cuidado del suelo y la correcta aplicación de agroquímicos. Con respecto al cuidado del suelo, lo que tiene que hacer cualquier productor que quiera incorporarse a este programa es, por supuesto, hacer un análisis de suelo inicial o en el último año haberlo hecho y generar un planteo a tres años de cómo van a hacer las rotaciones y los distintos cuidados para conservar las características y las cualidades de fertilidad de los suelos. Eso es lo que nosotros entendemos, un punto fundamental que es una perspectiva, una planificación a tres años que tiene que realizar el productor y que puede mostrar a partir de esa planificación de las distintas rotaciones que está pensando utilizar, puede mostrar cómo está cuidando el recurso suelo. Para aquellos productores que tienen arriendos, esto también es válido. Y en todo caso, si no tienen una perspectiva de seguir arrendando de acá a tres años, también se pueden contabilizar aquellas campañas que hicieron en los años previos de manera de cumplir con tres años en el ciclo este de rotación. Con respecto a la aplicación de agroquímicos, que es lo otro que para nosotros es uno de los elementos fundamentales de las buenas prácticas agrícolas en este estado de situación en la provincia de Buenos Aires, nosotros pedimos para la posibilidad de la incorporación en el programa el cumplimiento de la receta agronómica y el cumplimiento de la verificación de que aquellos que están aplicando tengan la certificación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que es el cumplimiento de las normativas fundamentales con respecto a la aplicación de agroquímicos. Con esos dos elementos, el productor puede ya ingresar al programa de buenas prácticas agrícolas. Nosotros planteamos que hay otros elementos deseables que le permiten sumar un mayor puntaje, tener una mejor condición dentro del programa, pero que esos dos elementos son los elementos indispensables para poder incorporarse al programa. Los otros elementos tienen que ver con la capacitación, tienen que ver con la utilización adecuada de la maquinaria, de semillas, de otros elementos, que tienen que ver con las condiciones de la producción, que por supuesto aportan, como decía antes, más elementos y un mejor puntaje en el esquema de buenas prácticas agrícolas, pero nosotros planteamos que el cuidado del suelo y el uso adecuado de los agroquímicos, en esta etapa de estado de situación en la provincia de Buenos Aires, son las condiciones indispensables para el ingreso en el programa de buenas prácticas agrícolas. Una vez que el productor se postula a este programa, nosotros verificamos las condiciones y el programa tiene dos incentivos muy importantes. Uno tiene que ver con la certificación, la provincia certifica el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, a nosotros nos parece fundamental. Sabemos del diálogo con los productores, con los distintos representantes, que muchísimos productores hacen las cosas de buena manera y que por lo tanto es importante que la provincia esté certificando a aquellos productores que realmente llevan adelante las prácticas adecuadas en cuanto a la producción agrícola. Por eso un elemento fundamental para nosotros es la certificación que está otorgando la provincia de Buenos Aires. Y el segundo elemento es un elemento de incentivo económico, es decir, la provincia de Buenos Aires da también un aporte económico a aquellos productores que ingresan en el programa de buenas prácticas agrícolas. Para tener una unidad de medida, nosotros tomamos el impuesto inmobiliario rural. Y entonces el incentivo económico que se le da llega a ser de hasta el 10% del impuesto inmobiliario rural. Es decir, que en función, por supuesto, de las características de cada una de las explotaciones, de las distintas condiciones, eso va a ser las condiciones de la partida correspondiente al inmobiliario rural, hasta el 10% puede tener de reembolso. En realidad directamente es un aporte que nosotros hacemos porque no es que se le descuenta el impuesto, sino que es un aporte directamente realizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Como decía al principio, este es un programa que lanzamos este año, que la verdad que estamos doblemente contentos porque lo hemos podido lanzar en un contexto de pandemia que sabemos que dificulta muchísimo todo lo que tiene que ver con la administración, pero había una decisión muy clara del gobernador, de Axel Kicillof, de impulsar este tipo de medidas y de políticas en la provincia de Buenos Aires. Y hoy ya está operativo. Cualquier productor que accede a la página web del Ministerio de Desarrollo Agrario, ahí tiene los formularios para completar, ahí tiene toda la información para sumarse en un programa que la verdad que por lo que estuvimos hablando con los distintos productores, con los distintos representantes, está teniendo muy buena recepción, nosotros estamos teniendo muchísimas consultas y la verdad que esperamos que empiece a marcar un antes y un después en la provincia de Buenos Aires porque es un hito importante que en la provincia se puedan certificar la realización de las buenas prácticas agrícolas que como decía antes, estamos convencidos de que una enorme mayoría de los productores hacen las cosas bien, es bueno que eso lo podamos certificar y constatar a partir de estos análisis y estas evaluaciones que se hacen. Así que bueno, desde ya vuelvo a agradecerte por la participación, espero más o menos haber cumplido con los tiempos previstos y bueno, y dejo también para consultas y preguntas que puedan suceder. Muchas gracias Ministro, la verdad un placer y esto de que es un antes y un después, la implementación de las BPA es importante para la provincia y también es la claridad de contar cuáles son los incentivos que, vuelvo a decir, la provincia está ofreciendo para los que se adhieren al programa. Bueno, ahora pasamos a la provincia de Córdoba, el Ministro Buzo, si puede compartir que están haciendo allí, que hace ya un tiempo que están trabajando en BPA. Gracias. Gracias Lorena. Y adelante. Gracias Lorena, gracias por poder participar con mis colegas de Buenos Aires, de Santa Fe, Entre Ríos, compañeros y amigos que, bueno, venimos también pensando ideas comunes, ¿no? O sea, yo me alegro muchísimo que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires pueda estar hablando de este programa, lo hemos charlado mucho, pero pasar del dicho al hecho siempre quizás es una decisión y esa decisión es lo que uno tiene que valorar. En Córdoba quizás tenemos alguna experiencia un poco más en el tiempo más desarrollada, entramos a la quinta edición del programa de buenas prácticas agropecuarias. Tiene el nombre agropecuaria porque contempla los dos conceptos, el agrícola y el ganadero, y también contempla este programa todo tipo de productores, grandes, medianos, pequeños y todo tipo de producciones. Creo que eso me parece que dio buenos resultados porque ha generado que sea una visión muy federal. Nosotros, si tomamos, por ejemplo, la valoración del año pasado, de este programa del año 2020, que hemos terminado y que pese a la pandemia estamos terminando de entregar los recursos y los incentivos económicos en estos días, bueno, llegamos a una valoración importante porque ahí sí, cuando ponemos un número, hay más de 3.447 productores que han adherido a este programa y hay prácticamente 4.508 unidades de manejo. O sea, quiere decir que hay un productor que tiene, a lo mejor, varias unidades de manejo y eso hace que podamos estar más o menos con una superficie de casi 1.400.000 hectáreas bajo este programa. Es importante porque, en definitiva, va con este concepto de que a los productores hay que protegerlos, reconocerlos y nos parece que sí es posible estimularlos e incentivarlos. Va por ahí el camino, ¿no? El incentivo y el estímulo ayuda muchísimo. Este programa tiene un diseño, sobre todo como aliado en su momento del INTE, hay más de 50 instituciones que conforman el Consejo Consultivo, que fueron diseñando año tras año este programa que siempre mantuvo los mismos objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados a los programas de las Naciones Unidas. Por eso siempre nosotros, los tres ejes que fuimos desarrollando tienen que ver con la persona y ahí viene, por ejemplo, como decía recién Javier, todo lo vinculado a la capacitación, a los sensitivismos. Eso me parece a la responsabilidad social empresaria. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la persona. El otro eje importante es lo que se conoce como el planeta y el planeta tiene que ver con el cuidado de los recursos y ahí sí está vinculado, sobre todo, a la conservación del suelo, a la rotación de cultivos, a la implantación de gramíneas. Bueno, tiene mucho que ver con todo lo que año tras año nosotros vamos poniendo en ese objetivo. Y el tercer objetivo es la prosperidad, que está vinculado con la incorporación, quizás mucho de tecnología, de innovación, de conocimiento científico-técnico. Nosotros año tras año vamos poniendo quizás incentivos distintos vinculados, por ejemplo, como fue el año pasado a la Actech, años anteriores a la gestión del riesgo, pero en todos los años vamos poniendo cuestiones que significan fundamentalmente objetivos para alentar al productor a dar un paso, un valor agregado. Creemos mucho en que las buenas prácticas significan un valor agregado a la producción. Y tienen que ver también con una integración con la comunidad. Si bien nosotros tenemos también incentivos económicos importantes que están directamente proporcionados a un puntaje por las prácticas que validan, también está vinculado desde el año pasado a un descuento del 5% del impuesto inmobiliario rural. O sea, tienen los dos incentivos. Pero el mayor incentivo, por lo que dicen los productores cuando nos elevan sus audios o sus videos, es sobre todo cuando ponen en la tranquera el cartel que lo vincula a estar adquirido a este programa. Es decir, ahí hay un productor que hace bien las cosas en el campo. Y eso también es una comunicación muy potente hacia la comunidad. Todos sabemos el problema que tenemos nosotros en la comunicación con el resto de la ciudadanía. A veces se lo ve al productor como una persona que simplemente le importa ganar plata. Y está bien que se gane plata porque nadie emprende, invierte o lleva adelante una producción si no gana plata. Pero también no se puede ganar plata de cualquier manera. Hay que ganar plata también con un fuerte compromiso en lo social y en lo ambiental. Y este programa lo que promueve fundamentalmente es eso. Lo que incentiva es animarnos a hacer las cosas bien en el campo. Así que creo que este programa a partir de que la legislatura de Córdoba hace dos años lo sancionó con fuerza de ley por unanimidad, ha pasado a ser una política pública, una política de Estado, esas que trascienden a los gobiernos. Y me parece que, bueno, vamos por el buen camino. Siempre es posible mejorar. Este año nosotros estamos lanzando ahora dentro de diez días la edición quinta del año 2021. Y estamos con nuevas ideas, con nuevas valoraciones, siempre tratando de mejorar, de aportar la experiencia que nos ha de este programa. Pero también con el acompañamiento sobre todo del sector privado, que es el que está involucrado en este sentido. Así que yo celebro que podamos estar hablando hoy, Lorena, de estos temas. Creo que es un tema fundamental, sobre todo para provincias como las nuestras. Se tiene que hablar de buenas prácticas, pero tiene que hablarse a partir de tener algunos indicadores comunes. No se puede hablar de buenas prácticas de cualquier manera. Por eso yo insisto mucho y valoro mucho y me pongo muy contento que provincias hermanas, como el caso de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, hayan pasado ya a una actividad concreta, una decisión política, de política pública, poniendo en la agenda este tema que para nosotros es muy importante. No digo para nosotros en lo personal, sino para nuestros gobiernos y nuestras provincias que tienen a la producción y todas las cadenas de valor como algo importante desde el punto de vista de su progreso. Así que simplemente quería decir esto, ratificar esta línea y ponernos muy contentos de que podamos estar hablando de estos temas que son temas de mucha actualidad. Muchas gracias, ministro. Y sí, Córdoba ha sido pionera en la implementación de las buenas prácticas y me parece interesante esto de pensar las buenas prácticas como valor agregado a la producción, como usted nos dijo, y nuevamente poner sobre la mesa el incentivo económico al productor, al productor, al productor que hace bien las cosas. Creo que es fundamental pensar en ese sentido. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Juan José Bailo, el ministro de Entre Ríos. Adelante. Bien, muchas gracias Lorena. Bueno, antes que nada también un agradecimiento a la gente de Maizar por poder participar de este ámbito e intercambiar experiencias con los amigos colegas de las demás provincias con quien tenemos una relación bastante frecuente. Bueno, y compartir con ustedes en el tema de las buenas prácticas en Entre Ríos no tenemos el adelanto que tiene Sergio en su provincia, en Córdoba, pero sí estamos trabajando por decisión del gobernador Bordet en una línea muy similar a lo que describió Javier en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya hemos terminado con todas las cuestiones administrativas y de conformación de un programa que se denomina PASE, Productor Agropecuario Sustentable Entre Riano. Y en esto hemos trabajado también con la mesa en las buenas prácticas que ya está constituida en nuestra provincia, la cual la integran 28 instituciones del sector productivo, desde la mesa de relaciones para las distintas cámaras productivas, entidades del conocimiento como la facultad de las universidades públicas, perdón, y la Secretaría de Ciencia y Técnica. Es un ámbito muy rico, muy diverso, que como primer trabajo hemos trabajado con un borrador que hemos sometido a la legislatura que está en análisis para tener una ley de fitosanitarios y domisanitarios que contemple también todo este criterio de las buenas prácticas. Y bajo la conformación de este programa que se llama Productor Agropecuario Sustentable Entre Riano, PASE, quiero ser lo más sintético posible, pero en definitiva tiene características similares a lo que plantea, a lo que está ejerciendo Córdoba y a lo que plantea Javier. Nosotros entendemos que son aquellos que vamos a englobar a aquellos productores que mediante una adhesión voluntaria se comprometan a llevar adelante actividades productivas de acuerdo a protocolos de calidad elaborados por un equipo interdisciplinario en el Ministerio de la Producción de la provincia. Esto, como bien decía Javier y Sergio, es un reconocimiento a los productores que a partir de la realización de prácticas productivas sustentables aporten al desarrollo del territorio provincial. Y en esto entendemos nosotros que hay roles, voy a dejar de machetearme, voy a hablar con más, a partir de la experiencia y de cómo lo venimos trabajando, porque me parece que es más enriquecedor. Nosotros entendemos que la sustentabilidad que le tenemos que dar en el tiempo a la producción primaria tiene que ir necesaria y obligatoriamente atada a la incorporación de las buenas prácticas. Además del reconocimiento, me parece que tenemos que trabajar y en esto el Estado tiene que ser docente e iniciador en esto de que los productores vayan incorporando esta metodología de trabajo para tener la sustentabilidad en el tiempo y la buena convivencia con el ambiente, ya que vamos a demandar cada vez más paquetes tecnológicos más precisos que nos mejoren la producción, que nos mejoren la productividad, pero que también nos mejoren las convivencias con el ambiente, con el entorno y dándole tranquilidad a todos los sectores que conviven con nosotros. Obviamente en este programa del productor sustentable entrerriano hay roles para todos, hay roles para los productores que tienen que plantear un plan de trabajo con una situación inicial del año cero y una propuesta de trabajo a cinco años en el cual incorporen nuevas tecnologías, incorporen nuevas metodologías que hagan, que mejoren esa productividad, que también trabajen sobre la conservación del suelo, que también trabajen sobre la preservación de la fertilidad del mismo, con una rotación de cultivo, con buenas prácticas que hagan a preservar la cobertura de nuestro suelo. Nuestro suelo tiene algunas características erosivas que son un poco distintas a las demás provincias con nuestras cuchillas y nuestros suelos arcillosos que hacen que al igual que todos pero quizás con ciertas particularidades entre ríos necesiten un compromiso adicional. También tiene que ver con el manejo integral de plagas que hagamos un uso muy racional y razonable de fitosanitarios que obviamente que en materia de fitosanitarios como decía Javier se contemplen todas las cuestiones que ya deberíamos contemplar más allá de estos programas como tiene que ser la receta agronómica un aplicador que esté habilitado tanto su maquinaria su fumigador como el carné habilitante por la provincia también estamos trabajando en un sistema de georreferenciamiento de los lotes de la aplicación para poder tener un control en tiempo real en esto estamos avanzando con la cámara de cereales de la provincia que tienen más de 40 estaciones meteorológicas a la provincia distribuidas para que la aplicación se haga en condiciones meteorológicas favorables más allá de la receta agronómica y todas las habilitaciones que tiene que tener el aplicador todo el manejo de residuos de los envases el triple lavado la disposición final también como contempla esto a la ganadería ponemos mucho acento y mucho hincapié en el manejo del bosque nativo en el manejo del pastoreo natural nosotros tenemos nuestra zona de campo semivaco que es todo con pastoreo natural y nuestros montes entrerrianos que también tienen características particulares que queremos preservar y que están en armonización y que tranquilamente pueden convivir con una producción ganadera que sea eficaz y eficiente el cuidado del agua para nosotros también más allá que nuestra provincia está rodeada de dos ríos y tenemos esa virtud y un régimen de lluvias digamos favorable no debemos descuidar este recurso tan sensible para la humanidad el manejo de fluentes avanzar hacia una economía también el concepto de economía circular que nos permita reutilizar todos los residuos que genera no solo la actividad primaria sino también toda la cadena agroalimentaria y también estamos trabajando sobre el concepto de compromiso social porque también queremos involucrar en esto a las instituciones no solo a la mesa de enlace con quien recién termino una reunión de más de dos horas en una muy buena convivencia y constitución de una agenda de trabajo que tenemos de manera permanente sino también a las organizaciones ambientales a las comunidades educativas a las escuelas rurales a las cooperadoras para que el productor también se involucre a través de la responsabilidad social en ese ámbito que va más allá de producir de manera y producir de manera sustentable creo que también el productor debe tener y vamos a exigir para incorporarlo dentro de este programa también un compromiso social que vaya más allá estrictamente de su actividad y por último sí el reconocimiento que como todas las cosas la vida tiene que ser económico y ahí estamos trabajando en dos líneas en una similar a la que trabajan Córdoba y Buenos Aires que es algún beneficio en términos dispositivos ya sea en materia de inmobiliario rural o un bono fiscal o un aporte como reconocimiento social y también involucrar a las empresas proveedores de insumos y de servicios para que también ellos hagan su aporte y se involucren en este sentido en este concepto de productor agroecuario sustentable e indudablemente además de este reconocimiento económico vía la provincia o las instituciones o las empresas de servicios también está el reconocimiento social eso creo que es tan importante la palmada en el hombro el reconocimiento hacia ese productor que arriesga que toma decisiones que arriesga su patrimonio y que produce de manera amigable con el medio ambiente eso es tan importante como la cuestión económica el reconocimiento social ha llevado a guerras en el mundo imagínense ustedes lo importante que es en este contexto donde muchas veces es injustamente criticado el productor rural desde otros sectores por desconocimiento por falta de comunicación no por prejuicios sino porque quizás no debamos también generar las condiciones por una mejor convivencia del sector con el resto de la comunidad fortalecer el ámbito de la mesa las buenas prácticas en nuestra provincia la provincia lo integra es un integrante más sin renunciar a nuestra responsabilidad de fijar las políticas públicas pero trabajamos en perfecta armonía y en condiciones de diálogo con 28 instituciones que conforman esta mesa de las buenas prácticas muchas gracias ministro y me quedo con la última parte de su exposición que es compromiso social de la producción buscando ese reconocimiento social que en mi opinión es la forma que uno empieza a construir sistemas que sean sistemas económicos que sean armoniosos vivimos todos juntos en el mismo lugar con lo cual tiene que haber armonía siempre pensando en la generación de valor así que muchas gracias ahora vamos a la provincia de Santa Fe le pido le doy la palabra al ministro Costamania que nos cuente qué es lo que están haciendo en la provincia gracias y adelante bueno primero muchísimas gracias por la invitación Lorena saludar a a mis colegas realmente es un placer poder compartir este evento con la provincia de Buenos Aires de Entre Ríos de Córdoba y en un tema tan central y tan sensible para provincias como la nuestra que son netamente productoras de alimentos y en esta producción de alimentos sin lugar a dudas la aplicación de todas aquellas prácticas herramientas tecnologías que mejoren los procesos productivos tanto en en cantidad como en calidad sin lugar a dudas son sustanciales nosotros estamos articulando con el sector privado a través de las entidades a través del sector y con el sector académico las universidades todos los institutos de investigación el mes que viene estamos de algún modo lanzando un programa que veníamos trabajando mucho y que tiene que ver con incentivos en todo el territorio y como bien dijeron quienes me antecedieron tienen que ver con la producción tiene que ver con la calidad y fundamentalmente con todas las actividades para la producción de carne no solo bovina la producción de carne porcina aviar todo lo que tiene que ver con la diversidad y el potencial productivo de la provincia de Santa Fe para ello las herramientas que llevamos adelante y que tienen que ver con cuestiones de financiamiento como este crédito realmente muy amplio que se de algún modo es para todos los sectores para todo el abanico productivo no solo agropecuario sino también industrial llevamos y tenemos parámetros de elegibilidad ¿para qué? para bonificar tasas o sea tenemos estímulos muy claros en cuanto a la bonificación de tasas y esa bonificación va a estar de acuerdo a las distintas herramientas vinculadas a TEC vinculadas a normas de capacitación de manejo de cuidado del medio ambiente de manejo de cibopastoriles de todo lo que tiene que ver con el cuidado de los humedales la responsabilidad social empresaria que también se habló el vínculo con las entidades los caminos de la ruralidad todo ello de alguna manera son elementos que conllevan a llegar al máximo de bonificación de tasas y de esa manera hoy poder acceder realmente a créditos con tasas muy valiosas o muy bajas ¿qué tiene que ver esto? que además cada uno de este acompañamiento de financiamiento tiene que ver con los seguros o sea que es una herramienta indispensable para que los productores puedan acceder a los mismos de esta manera estamos realmente ayudando y evitando posibles problemas por lo tanto y a fines de ser breve no tengo la menor duda que estas herramientas no solo hay que llevarla adelante tienen que ir acompañada de estímulos como se están realizando financieros fiscales sino en hechos concretos y yo creo que eso va a redundar en una mejor y mayor calidad de alimentos así que aplaudo esta iniciativa nos sumamos de hecho en una provincia como la nuestra reitero donde la producción de alimentos es central y creo que es un largo camino a desandar a caminar y fundamentalmente en una fuerte articulación público-privada así que muchísimas gracias y bueno estamos para seguir trabajando muchas gracias ministro y sigue fundamental el relacionamiento público-privado y gracias por compartir las herramientas que ustedes tienen disponible como estímulos tanto económicos como fiscales y ahora yo quisiera ya que me acompañan los cuatro ministros de poder pensar y poder compartir o intercambiar ideas respecto de algunas cuestiones que nos hacen que hacen al conjunto y la primera de ellas es preguntarles qué mirada ustedes tienen desde sus provincias respecto de la implementación de un BPA de un sistema de buenas prácticas a nivel nacional pudiendo entenderlas como políticas de Estado y en esta pregunta la continúo porque tiene que ver es cómo también se articulan los sistemas provinciales de cada uno de ustedes con con las iniciativas privadas como puede tener Apresido puede tener Crea o bien la bolsa que estaría nucleando qué opinan de eso y cómo lo ven Ministro Rodríguez qué puede compartir con nosotros respecto de esto bueno en primer lugar creo que lo que acabamos de escuchar las presentaciones de todos muestran que claramente hay un conjunto de políticas que se van consolidando como políticas públicas como políticas de Estado que tienen que ver con las buenas prácticas seguramente con algunos detalles de diferencia pero la verdad que hay una orientación bastante clara que viene a dar una respuesta por un lado a determinados planteos de los productores y de la sociedad en su conjunto acerca de de qué manera producir mejor los alimentos que como sabemos en la Argentina se producen con tanta importancia creo que en ese en ese contexto la verdad que para nosotros es un tema también de interés en primer lugar por supuesto consolidar estas políticas a nivel de la provincia y de cada una de las provincias pero creo que también es un tema interesante para el Consejo Federal Agropecuario creo que así como hemos compartido acá las distintas experiencias creo que es de interés nosotros venimos dialogando con los distintos representantes del del Gobierno Nacional y del Ministerio de Nación en los temas que tienen que ver con las buenas prácticas de hecho también este programa que nosotros lanzamos fue en diálogo con el nivel nacional y bueno creo que es desde ya un tema para plantear y para avanzar porque creo que están dadas desde ya las condiciones para ir marcando ese camino el otro punto que abordabas es con respecto a las distintas experiencias ya existentes yo siempre digo que nosotros no partimos de cero sino que partimos justamente a partir a partir de determinadas experiencias que ya se fueron dando en la provincia de Buenos Aires y que eso permite también generar en este caso un programa que sabemos que va a tener muy buena recepción creo que en este sentido las experiencias contribuyen a eso y creo que también que van marcando la posibilidad de la articulación nosotros lo tenemos previsto como parte de un consejo también que forma parte del asesoramiento en cuanto a la evolución del programa la incorporación de los representantes de las distintas organizaciones y entidades que vos mencionabas de hecho también están incluidos creo que es importante señalar esto que yo mencioné que permanentemente hay que pensarlo como un plan de mejora y que entonces seguramente muchos de los parámetros que hoy estamos teniendo cuando de alguna manera podamos mostrar que hay un cumplimiento mucho mayor van a comenzar a ser diferentes y se van a abordar nuevas problemáticas y creo que en eso sirve también que muchas veces estas entidades han tomado la delantera en fijar esos parámetros en ir buscando cómo afrontar esos nuevos desafíos por otro lado creo que hay un tema que me parece que también es importante abordar y señalarlo que tiene que ver con todas las certificaciones de índole internacional creo que acá se expresó también que la realización de buenas prácticas involucra un agregado de valor muchas veces eso requiere también de distintos tipos de certificaciones y yo creo que son temas que tenemos que ir afrontando para lo cual es importante tanto la participación del sector privado como la participación del sector nacional público nacional que creo que es fundamental para ir articulando estos desafíos que bueno son los que vamos a ir afrontando de acá en adelante muchas gracias ministro y respecto de este pensamiento de una integralidad o algo a nivel argentina ministro Buzo que nos puede compartir bueno nosotros siempre desde hace un tiempo en el marco del CFA que nos crea a todos los gobiernos provinciales sobre todo en los últimos cinco años estuvimos hablando mucho de este tema por ahí nos venía a nosotros como una provincia medio rara por eso yo celebro mucho el avance en el caso concreto de las provincias que hoy compartimos en este panel porque se ha puesto ya se ha pasado a una cuestión de política pública que eso no es menor una cosa es el concepto una cosa es el discurso y otra cosa es pasar a un programa concreto que figura en la agenda y yo celebro el avance enorme que han logrado mis colegas en este sentido porque creo que en definitiva van a seguir contagiando sería bueno que la nación pudiera fijar parámetros más o menos mínimos para saber por lo menos así como existen en otras áreas ambientales por ejemplo que hay presupuestos mínimos y a partir de ahí las provincias pueden irradiar sus normativas acá también sería bueno que dentro del marco del CFA pudiéramos fijar algunos parámetros mínimos porque yo te insistía que hablar de buenas prácticas tiene que tener algunos criterios comunes no es cualquier cosa buenas prácticas tiene que entenderse como algunos criterios comunes que medianamente quedó muy claros en las distintas exposiciones que hemos hecho por el otro lado nosotros este es un programa que siempre plantea el carácter voluntario porque para entrar en este programa hay que cumplir la ley uno no puede entrar a decir que es mejor si no cumple primero la ley nosotros en ese sentido no hay ningún productor que no cumple la ley sea cual fuera ella y sobre todo la ley agroquímico que es una ley nuestra muy fuerte que hace más de 10 años que tiene un trabajo importante desde el punto de vista de la aplicación de efectos sanitarios con todo lo que decía Juanco recién que se viene aplicando en Entre Ríos ahora que creo que es muy muy importante porque aprovecha toda una experiencia que se viene dando en esta materia y que creo que habría que ayornarla a los nuevos tiempos nosotros estamos convencidos que hoy el uso de químicos quizás tiene que ir dejándose para pasar al uso de insumos y eso es una tarea que se va a hacer en el tiempo por eso yo coincido también de la mejora permanente en la evolución de las decisiones que vamos a tomar y en cuanto al tema de las instituciones privadas yo puedo nombrar como ejemplo tres de ellas que vos nombraste precisamente con CREA tenemos una alianza estratégica pese a ser parte también del consejo consultivo con ellos hemos trabajado en una materia importante que está vinculado al tema de BPA que es las capacitaciones todos los talleres que ha hecho los distintos grupos de CREA en la provincia capacitando productores validan puntaje para el programa de buenas prácticas también todo lo que significa en el trabajo que viene haciendo CREA en Actech hemos trabajado mucho en un acuerdo con ellos en la agencia Córdoba Innovar y Emprender y hemos puesto muchos elementos fundamentalmente vinculados a la innovación pero con un criterio distinto no que sea el innovador el que defina las políticas sino que sea el mismo productor el que demande las innovaciones creo que es un concepto distinto para no hacer cualquier cosa sino que los innovadores los emprendedores hagan las cosas que el productor está necesitando con el caso de APRESID nosotros también tenemos una alianza estratégica con ellos que hemos hecho con APRESID dentro del programa de buenas prácticas es validar la agricultura certificada si un productor que esté en APRESID que haya certificado a través de APRESID nosotros ya lo tomamos como es un productor que hace bien las cosas porque ha validado fundamentalmente muchos aspectos que nosotros tenemos en cuenta en el programa y sobre todo con la bolsa de cereales de Córdoba ahí venimos trabajando de manera muy fuerte en un programa que ellos tienen que se llama Indicagro y que tiene mucho que ver con lo que yo te decía vinculado a la responsabilidad social empresaria eso si el productor tiene la validación a través de la bolsa de cereales en este programa Indicagro que tiene que cumplir una serie de parámetros nosotros lo validamos como una buena práctica dentro de nuestro programa así que creo que eso también va ayudando a articular desde lo público y lo privado y a buscar distintos aspectos que mejoran fundamentalmente este aspecto y quiero recalcar algo que también lo decía Javier creo que esto también tenemos que acostumbrarnos que buenas prácticas es valor agregado desde el momento que se produce un alimento haberlo hecho cuidando los recursos de una manera como corresponde siguiendo procedimientos y procesos concretos creo que también es un valor agregado que le va a dar al productor una actividad y una actitud distinta me parece que su producto está teniendo también una incidencia distinta en el valor del mismo eso no es menor por eso insistía mucho en este reconocimiento no solo económico sino en el reconocimiento que nosotros hacemos en la tranquera de ese campo diciendo que ahí hay un productor que hace bien las cosas sea de cualquier tamaño y de cualquier producción muchas gracias ministro y siguiendo con el tema le damos la palabra al ministro Bailo adelante ministro estaba muteado a ver si se habilita el micrófono gracias no te decía Lorena igual que mi colega entiendo que las decisiones que nosotros tomamos en materia de producción primaria agroalimentaria agroindustrial por lo que compete a nuestros ministerios sin perder la rectoría que tiene que tener el estado en definir los ejes estratégicos los vectores estratégicos de desarrollo una responsabilidad ineludible que tenemos como autoridades eso no quita de que después tengamos una agenda en particular con cada uno de los sectores de las distintas cadenas de valor que tenemos en nuestra provincia de hecho eso es lo que hemos trabajado en nuestra provincia y esas agendas nos permiten tomar decisiones más certeras y achicar el margen de error seguramente si nosotros nos dejamos ayudar y aceptamos la colaboración de los distintos sectores productivos nuestras decisiones van a ser más certeras siempre el control de la comunidad y la sana convivencia entre las autoridades y los sectores y las entidades de la sociedad civil que representan los sectores productivos hacen que nosotros seamos mejores dirigentes por esos ámbitos de esta característica como la mesa de buenas prácticas que tenemos a la provincia si la idea o el objetivo es institucionalizar a nivel nacional nos parece bien porque puede unificar criterios productivos podemos intercambiar experiencias y enriquecedoras para nosotros la toma de decisiones siempre teniendo en cuenta las particularidades obviamente territoriales y provinciales que tenemos que hacen que nos distingamos cada uno pero indudablemente que hay denominadores comunes que en un ámbito de esta característica pueden definir protocolos por actividad y darle cierta uniformidad y sustentabilidad a la producción entiendo también que el ámbito por excelencia de esto debe ser el Consejo Federal Agropecuario a donde estamos todos representados y que indudablemente pueden estas instituciones de la sociedad civil hacer su aporte como te decía seguramente enriquecer las decisiones que tenemos que tomar nosotros de manera indeligable como autoridades públicas y enriquecernos como director como autoridad nosotros tenemos experiencia muy fuerte como te definía no solo en el ámbito de la mesa de las buenas prácticas pero con otras entidades de la sociedad civil tenemos un trabajo en conjunto que yo puedo ejemplificar con la Federación del Citrus de la provincia de Entre Ríos a donde hemos marcado un punto de inflexión en materia de sanidad vegetal en la lucha contra el HLV y la mosca de los frutos a donde hemos recuperado mercados internacionales a donde hemos recuperado estatus sanitario que nos permite ser más eficientes y darle más desarrollo y potencial a este sector bueno esto es un simple ejemplo que me parece que bien puede ser trasladado al ámbito nacional y que puede ser muy positivo nosotros estamos de acuerdo con esta perspectiva muchas gracias ministro como para cerrar el tema le pido a ver si nos comparte su pensamiento ministro costamaña por favor adelante bueno muy brevemente coincido en lo bueno que sería tener en el consejo federal agropecuario un un esquema que nuclee todas estas iniciativas es importante a los fines no solo de de estandarizar o de homologar los distintos los distintos estímulos las distintas políticas y volcar las experiencias que cada provincia tiene articulando como decía antes con el mundo académico y con las cámaras empresarias y de productores razón por la cual creo que ese es el camino coincidimos plenamente coincidimos plenamente porque es una manera muy clara como se dijo de darle valor agregado y calidad a nuestros alimentos y por otro lado dos cuestiones que tienen que ver con con lo que es la preservación de los suelos de la materia orgánica la huella de carbono este como también los puntos y la conservación del agua son cuestiones centrales realmente y son los puntos que que van a marcar una diferencia en todas las producciones y fundamentalmente trabajando muy cerca del tema medioambiental pero de la mano del sistema productivo o lo productivo de la mano del sistema de la sustentabilidad no tengo dudas y no tenemos dudas seguramente coincidimos que ese es el camino y que debe ser debería ser una política de Estado Nacional de hecho el Consejo Federal Agropecuario entiendo que es es el ámbito adecuado para llevar adelante todos estos programas Gracias Ministro y estamos entrando en la última parte de nuestro panel y pensando un poco en lo que ustedes hablaron de que se van incorporando nuevas prácticas a los sistemas ¿cuándo podríamos estar incorporando los conceptos de huella de carbono y huella hídrica? Es un poco lo que queremos saber que son cuestiones que hoy a nivel internacional están sobre la mesa Ministro Rodríguez ¿qué piensan de esto? Sí yo creo que los vamos a estar incorporando seguramente pronto yo antes mencioné la importancia de determinadas certificaciones también que tienen que ver a nivel internacional y con las posibilidades de comercio internacional y creo que son elementos que bueno que en este caso en particular por supuesto que tienen un componente ambiental pero también tienen un componente de comercio sumamente importante la verdad que nosotros vemos una tendencia general de parte a muchos de los importadores de productos que nosotros producimos a tender a pedir determinadas características con respecto a la huella de carbono y determinados análisis es decir que esto hay una tendencia que sin ninguna duda está viniendo y creo que bueno nosotros tenemos que tener la capacidad de afrontar ese nuevo desafío por eso creo que se verá la verdad no hay una fecha yo no tengo una fecha que pudiera decirte hoy si claramente la idea de que sin ninguna duda y en términos más generales lo plantearía yo vamos hacia distintos sistemas donde en el momento de la producción se está analizando también cuál es el impacto ambiental después creo que lo otro tiene que ver también con una cuestión del comercio internacional nuestra posición ahí también es muy clara con respecto a las características que tiene que tener el comercio internacional y por supuesto que nosotros planteamos desde ya la preocupación en general en cuanto a los términos productivos en sus consecuencias ambientales también lo planteamos con una mirada general acerca de los efectos de todas las producciones porque creo que en el debate internacional es importante señalar esta cuestión de cómo es el impacto del resto de las producciones y no solamente de algunas que lamentablemente a veces el debate parece centrarse en algunas de ellas y no en todas ni en todas sus consecuencias ¿no es cierto? creo que esa es nuestra posición general además es una posición también bastante compartida en los diálogos que yo he tenido con los distintos referentes del gobierno nacional y bueno por supuesto que está el desafío de ir avanzando en cada vez tener de manera más acertada y más adecuada las mediciones y el análisis del impacto ambiental de la producción esto es algo que se va a estar viniendo y creo que tenemos un programa que perfectamente sirve para cumplir los desafíos no solo actuales sino del futuro en materia de este tema con algo que se dijo acá y que me parece que quedó muy claro nuestro objetivo por supuesto que es la producción es generar trabajo en cada uno de los lugares en este caso de la provincia de Buenos Aires e incrementar la producción y por supuesto hacerlo de manera sustentable ¿no es cierto? Gracias Ministro ya estamos con los últimos minutos contados lo que les pido es que me puedan ayudar con los tiempos así llegamos con el programa y podemos cumplir con todos los objetivos que teníamos así que Ministro Buzo si puede compartir su posición de esto ¿cuándo? ¿cuándo? o por lo menos si se está pensando en incorporarlo ¿no? Y Lorena muy rápido nosotros hemos iniciado a medir la huella de carbono obviamente es un proceso bastante lerdo bastante lento pero lo hemos puesto como un objetivo creo que central las dos huellas la hídrica y la de carbono creo que son importantes en este sentido obviamente estamos trabajando de manera concreta pero bueno también con los tiempos que requiere llevar adelante un estudio de estas características también llevarlo a nivel macro pero también poder que cada productor entienda que tener una calculadora para medir la emisión de carbono en cada uno de sus predios también es importante y en el tema de la huella hídrica nosotros estamos con un programa que significa fundamentalmente el ordenamiento territorial dentro del marco de los consorcios que tienen integridad de cuenca hemos aprendido que el territorio ya no lo define un departamento no lo define una pedanía sino la que manda es la cuenca la cuenca es la que ordena y ahí en el marco de ese territorio que podemos ordenar ahí hay definiciones del uso de materia hídrica pero por último déjame decir una reflexión la verdad que por ahí todo este esfuerzo que hacemos y este discurso que decimos sobre todo de las provincias es muy contradictorio con respecto a algunas cosas que están pasando en el tema nacional nosotros estamos comprometidos fundamentalmente con acuerdos muy fuertes fundamentalmente el de París en bajar los gases de efecto invernadero en tratar de luchar mucho contra el cambio climático y vemos que todo este proceso por ejemplo tiene mucho que ver con maizar esto estamos quizás derrumbando una virtuosa inversión que se dio a partir del 2006 en el gobierno de Néstor Kirchner con el tema de la promoción de los biocombustibles en provincias tan importantes como las nuestras sobre todo Córdoba Santa Fe pero muchas de la región del norte de Córdoba pero Entre Ríos también y obviamente Buenos Aires y vemos que hay que decir idas y vueltas y muchas contradicciones con respecto a esto de defender fundamentalmente este objetivo central que es un compromiso que está suscripto por leyes nacionales y son tratados internacionales y vemos que a veces no se define políticamente desde el punto de vista de donde está la decisión con claridad estos objetivos pareciera que fuéramos contradictorios porque todo esto que nosotros hemos desarrollado en estos 15 años a veces con decisiones que para mí son contradictorias terminan generando una involución en este sentido migrar combustibles fósiles a combustibles ríos está probado que mejoran el ambiente que mejoran la huella de carbono está probado entonces tomar decisiones que vayan en un sentido distinto me parece que es contradictorio lo quería dejar como una reflexión de no solamente hablar por hablar sino ir a cuestiones concretas de políticas públicas que a veces resultan totalmente inentendidas muchas gracias ministro y entiendo la preocupación son temas muy serios y que hay que tratarlo como tal y ahora quisiera pasar a la provincia de Entre Ríos ministro Bailo que que es lo que están pensando en la provincia respecto de esto bueno primero yo celebro que pensemos a instalar estos temas que no sean netamente sectoriales y que lo empecemos a visibilizar empezar a hablar de ellos de si alguien es empezar a solucionarlo yo no soy tan voluntarista hay que empezar a hablar hay que empezar a pensar hay que empezar a diseñar programas y a trabajar específicamente para poder dar respuesta coincido con lo que dice Javier son procesos que no son rápidos son bastante lentos creo que hay que convocar además del concepto de barrera arancelaria que por ahí puede tener no medir la huella de carbono o la huella hídrica que son cuestiones que se vienen en el mercado internacional como cuestiones arancelarias o para arancelarias o de coyuntura de intercambio comercial también tiene que ver con llevarle alimentos sustentables de sana calidad y impactando de la menor manera posible los recursos para que todo aquello que produzcamos necesite menos recursos de los que de los que produce y que sea de manera sustentable también para nuestros propios vecinos para nuestros propios ciudadanos argentinos también a ellos le debemos llevar la tranquilidad de que nuestros procesos son amigables y son sustentables con el medio ambiente obviamente todo esto son procesos y no se producen de un día para el otro nosotros hemos empezado a tratar este tema lo estamos llevando adelante con el secretario de ciencia y técnica de la provincia quien ha convocado a las entidades del conocimiento las universidades públicas también en un convenio con el INTI para poder establecer algunas líneas de investigación que después nos permitan desarrollar los programas necesarios o los criterios los parámetros para poder medir tanto la huella de carbono como la huella hídrica obviamente falta mucho veremos de qué manera lo sistematizamos y avanzamos pero es un tema que tenemos en agenda y que indefectiblemente debemos avanzar en ello Gracias Ministro y para cerrar este intercambio Ministro Postalmaña ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que están pensando desde Santa Fe? Es importante que es realmente trascendental que tanto la huella del carbono como la huella hídrica se tengan en cuenta yo creo que hay una forma que es sustancial en esto que es el estímulo a la rotación de cultivos que es el estímulo hacia la rotación de la agricultura con la ganadería con la lechería y con todo aquello que incorpore materia orgánica al suelo van de la mano porque una cosa lleva al cuidado del perfil de humedad y por lo tanto al cuidado de la estructura del suelo por lo tanto creo que es sustancial que tanto a niveles nacionales como provinciales todas las políticas de estímulo tengan como herramienta el estímulo equilibrado de todas las actividades justamente a los fines de que este equilibrio en los sistemas productivos realmente logre estos objetivos de producir con sustentabilidad y de cuidar los recursos así que eso es un poco la idea no tengo dudas insisto en el esquema nacional muchas gracias hemos llegado al final de nuestro bloque de BPA en el congreso maizar 2021 un placer que nos hacen acompañado gracias por participar y por la apertura que han tenido cada uno de ustedes al compartir lo que están haciendo la verdad es tiene muchos valores eso y estaba pensando para cerrar que en términos comerciales todo se trata de tener un comprador y tener un vendedor y las BPA o todo lo que tenga que ver con temas de sustentabilidad y futuras exigencias futuras que están pensando en la agenda y que eso viene en el tiempo de parte de los compradores es un tema central en lo que ellos están tratando y yo creo que es urgente nosotros como país productor como país vendedor que nos ocupemos y que nos preocupemos por todos estos temas porque nosotros necesitamos producir de una manera sana necesitamos producir de una manera segura y amigable con el ambiente creo que es prioritario para el desarrollo de nuestro país poder tener estas cuestiones en agenda y poder desarrollarlas así que muchas gracias creo que tenemos mucho por hacer y mucho parecer pensando en esta Argentina productiva y productora para adelante muchas gracias gracias